Aposta Friends, ¿cómo olvidar los famosos discursos de señalamiento? ¿Cómo olvidar cuando después de una censura pública o de una expulsión en la siguiente reunión había un discurso señalando el pecado de la persona que había sido censurada o expulsada? Con todos los detalles de lo que habían hecho, solo sin mencionar su nombre. ¿Se acuerdan? Bueno, yo nunca en lo personal he estado presente en un comité judicial. Para quienes conocen mi historia, yo no me presenté. Y a partir de ahí, yo jamás regresé a la secta. Entonces, no sé exactamente qué se dijo en el discurso de señalamiento después de mi anuncio. Lo que sí sé es lo que ha sucedido después de que yo salí de la secta. He sido sometida hasta el día de hoy a dos comités judiciales. Uno por el testigo de Jehová del canal griego apologético. Y justo ahora me está haciendo comité judicial la mini secta de los testigos de Jehová. Desde el día de ayer, comencé a recibir una serie de amenazas. Ya algunas personas me habían hecho videos al respecto, pero la verdad es que yo ignoré el tema. ¿Por qué? Porque no creí que fuera relevante. No, posta friends. Pues resulta que la mini secta ha recurrido a sus antiguas tácticas. Como ya me lo había advertido Ibanenco. Pues ahora creen que han descubierto algo de mi vida personal. Y creen que yo me avergüenzo. Y me están amenazando con hacerlo público. ¡Adelante con las imágenes! El primer comentario que me dejaron en mi video viene de una cuenta que justamente fue creada ayer. Porque ni siquiera para eso tienen huevos, para dar la cara. Y es de un supuesto Chase White. Ya sabemos que es un nombre ficticio, pero dice lo siguiente. Hola, apóstata divina. Seré cortés y preguntaré primero. ¡Ay, qué amable tú eres! No estoy de ningún lado, no del tuyo, ni de Haciel, ni de Sema. Pero lo que estás haciendo está mal. Te daré una oferta. ¿Ya paras y no revelaré tu vida personal? ¿Cómo quiebras y juicios? Arkansas te viene a la mente. Porque a mí sí, responderé en consecuencia a como respondas. ¡Uy, qué miedo! Cuando lo leí estaba temblando. ¿Qué fue lo que hice? Lo ignoré y lo silencié de mi canal. Pero parece que no estaba contento. Volvió a crear otra cuenta nueva y me dejó el siguiente mensaje. Hola, no estoy jugando contigo. Tu información está lista para enviar a múltiples fuentes. No estoy de ningún lado, ni de ti, ni de Haciel, ni de Ema. Te haré una oferta. Ya paras y no revelaré tu vida personal. ¡Promesa! ¿Qué número de caso quieres que revele? ¿Federal o estatal? ¿Quiebra o civil? Responderé en consecuencia a como respondas. Eres un peón en un juego de ajedrez. ¿Jugamos? ¿Y qué fue lo que hice? Lo volví a ignorar y a silenciar. ¿Y qué fue lo que hizo? Creó una tercera cuenta. Y me dejó otra vez otro mensaje. Te llamo Lily o Rosa Contreras Gilbert. Te refrescaré la memoria. ¿Tribunal de quiebras de Arkansas? Déjame preguntarte esto. ¿Tu pareja ya atrapó a Bigfoot? O aún no. Responderé en consecuencia a como respondas. Seguido de esto, Sema publicó en su Twitter lo siguiente. Interesante para los que buscan huir de la ley. Pancarrota fraudulenta. Seguido de un live con burlas e indirectas. Diciendo que tiene información que él podría revelar y que con eso me puede destruir. Todos estaban presentes en ese live burlándose y apoyando al Sema. Incluyendo al Centinieblas. Así es que si ustedes creían que ese señor era serio e imparcial, aquí les digo yo que no. Bueno, en ese live tan ridículo, donde supuestamente dijo que tenía muchísima información, lo único que hizo fue demostrar toda su ignorancia. Es lo que les digo a quienes siguen a personas que tienen la información en frente de su nariz y ni siquiera se toman el tiempo para leerla correctamente. A ver, a ver, que si mi pareja es el cazador de Bigfoot. Ay, aposta, prensa, este secreto me lo quería llevar yo a la tumba, pero ya me lo descubrieron. Sí, aposta, friends. Me casé con un cazador de pie grande, del cual me divorcié. Pero parece ser que a esta gente de la mini secta le interesa hasta la vida de mi ex marido. Como estaban llorando hace unos días que porque supuestamente yo quería destruir su matrimonio. Y ahora hasta el papá de mis hijos salió a relucer. Pero como veo que no entienden el inglés muy bien, pues les voy a explicar. El padre de mis hijos, sí, es Rick Dyer. Y es el cazador de pie grande más conocido en los Estados Unidos. Ha salido en programas de Discovery Channel, National Geographic. Es el personaje principal de el documental con más rating en todos los Estados Unidos, llamado Shooting Bigfoot. También participó en la película Interviewing Monsters and Bigfoot con Tom Green y Les Stroud, The Survivorman. Se fue de tour por todos los Estados Unidos con Bigfoot. Y es comparado con P.T. Barnum, The Showman. Así es que sí, aposta, friends. Él es el padre de mis hijos. Si ustedes nunca han ido a un circo, nunca han ido a una feria en donde les muestren a la mujer de dos cabezas, a una mujer con cola de sirena, entonces no saben de lo que se pierden. Estos shows a niños y adultos les gustan. Y por supuesto que como en todos lados, algunos van a decir que es un fraude. Pero es simplemente un show de circo. Bueno, la mini secta me amenazó con utilizar la información del padre de mis hijos en mi contra si no paraba de hacer mis videos. Ay, aposta, friends. Pasé una noche muy difícil. Estaba temblando. Me comí las uñas. Me hice pipí en la cama. No sabía qué hacer. Por eso decidí hacer este video. No, ya, en serio, aposta, friends. ¿Ustedes creen que a mí me van a intimidar con esta información? En serio. O sea, todo esto que ellos encontraron es récord público. Rick tiene social media. Él hace videos de Bigfoot todo el tiempo. No es un secreto. ¿Qué querían? Que yo hiciera un video presumiendo quién es el papá de mis hijos? ¿O que me colgara de su fama para tener más vistas? A mí el tema de Bigfoot no me interesa. Nunca he estado interesada en eso ni involucrada. Lo respeto, pero eso no es lo mío. Pero al parecer para la mini secta esto es muy relevante. Y con eso me quisieron hacer temblar. Aposta, friends. Esta gente de esta mini secta vean lo peligrosos que son. ¿Hasta dónde llega su obsesión por mantener el control en el gremio de los activistas? Si ustedes creían que los ancianos los acosaban, exponían su información ante la congregación, los humillaban, pues no quieran ver otra cosa cuando sales de los testigos de Jehová. Ahora pasemos a lo de la banca rota. Ay, aposta, friends. Tuvieron todo el fin de semana para leer, para investigar, para poder decir las cosas como son, sin amarillismo, lo que tanto critican. Pero no sé si es porque no saben leer inglés o no saben cómo traducir las cosas o solo ojearon por encima que en serio me da vergüenza tanta ignorancia con la que hablan. Cabe mencionar que las únicas dos personas que pudieron haber obtenido estos récords porque tienen mi número de teléfono son Rafi Bebé y el Jamoncilla. Y pues como Jamoncilla vive en otro país, aquí sí voy a responsabilizar a Rafi Bebé y a Condorito Towers. Además de que platicando con algunas personas por ahí, me dijeron que este es su modus operandi. Bueno, de esta información tampoco nada es secreto. Pero sí, la verdad, hubiera querido yo que de verdad hubieran analizado y hubieran leído página por página para que se enteraran de todos los detalles. Pero como no lo hicieron, pues yo se los voy a resumir. En el 2020, el papá de mis hijos, con quien yo estaba casada en ese tiempo, lo demanda uno de sus socios. Él tenía varios dealers de coche y se asoció con nuevas personas. Pero cuando llegó la pandemia de COVID y cerraron todos los negocios, el socio dijo Ya no quiero ser tu socio, regrésame mi dinero. Y lo llevó a la corte por eso. Y yo, sin deberla ni temerla, me involucran por un post de Facebook. Así como lo oyen. Y aquí en Estados Unidos, cualquier persona puede demandar a otra persona por lo que sea. Fue una demanda civil. Para quienes no saben la diferencia entre penal, criminal y civil. Las demandas civiles se llevan en la corte estatal. Y por consejo de nuestros abogados, metimos la bancarrota, el capítulo 11. Lo cual permite seguir pagándole a los acreedores. Si no saben absolutamente nada, ni de demandas civiles, ni de bancarrota, entonces investiguen para que no se vean tan ignorantes. Ay, porque me salieron con la tontería de que hasta tuve que vender a mis perros. Háganme el chingado favor. No, no tuve que vender a mis perros. Mis perros son como mis hijos. Los amo, los adoro. Pero, lastimosamente, cuando tienes perros de raza, en una demanda, los perros son considerados un ácido. Y si la corte lo decide, pueden vender tus animales. Si tienes caballos, vacas, cochinos, perros. Si la corte decide vender tus animales para recuperar dinero y pagarle a tus acreedores, lo van a hacer. Sin embargo, no llegamos a eso. ¿Saben por qué? Porque decidimos hacer un acuerdo con el demandante. ¿Y saben qué? Tuvimos que pagar cientos de miles de dólares. Pero, se liquidó every single dollar. No le debo nada absolutamente a nadie. Y la bancarrota, el caso, lo quitamos. No seguimos con la bancarrota. Entonces, nunca me declaré en quiebra. Pero como ustedes no saben leer, lo único que hicieron fue demostrar su ignorancia. Y no se preocupen, porque aún tengo a todos mis perros, incluida a la rufina y al cándido. Les yags. La bancarrota es un recurso legal aconsejado por los licenciados. Si yo hubiera cometido un fraude, la bancarrota se lleva a cabo en la corte federal. Y es un crimen de carácter federal. Un crimen serio. Esa información que están repartiendo, es información amarillista. Porque yo no he cometido ningún fraude. Nunca he sido arrestada. Los reto a ustedes a mostrar mi mugshot. A probar que yo he cometido un fraude. De otra manera, ustedes están difamándome y están dañando mi honor. Porque aunque lo duden, sí tengo honor. Aposta, friends. En esta demanda civil que estos sectarios quieren utilizar en mi contra, gasté cientos de miles de dólares. Perdí absolutamente todo. Mi casa, mi carro. No, perdí mis perros. Quiero dejar eso súper claro. No tuve que vender a mis perros. No los perdí. Esto es más amarillismo. Pero, aposta, friends. Estoy muy orgullosa de lo que aprendí. Todos hemos pasado por dificultades, por problemas. Algunos más fuertes que otros. Como les platico, esto sucedió del 2020 y lo finalizamos en el 2022. Hace tan solo dos años. ¿Y qué creen? Que pude reconstruir mi vida mejor. Diez veces mejor que antes. Porque anteriormente rentábamos los lugares para nuestro negocio. Y ahora, en tan solo dos años, hemos podido comprar cuatro propiedades. Cash. O sea, que nos ha ido mejor. Para su mala suerte. Porque en su video y sus burlas amarillistas, quisieron decir que estoy peor que ellos. Y que necesito de las donaciones. Y que por eso me da envidia su monetización. Y he aquí la diferencia. Y el por qué los expongo. Yo sí me gano la vida honradamente. Sí tuve que trabajar bañando perros. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 1 de la madrugada me iba a hacer Uber. Durante todos esos días difíciles. ¿Saben por qué? Porque no soy mediocre. Porque me gusta trabajar. Esa es otra cosa que tampoco supieron leer. No, no vendo perros. Tenía mi propio negocio de grooming. Para lo cual también estudié y estoy muy orgullosa. Ahorita ya dejé ese negocio porque entré a la escuela. Yo utilizo mi tiempo para producir. No para emborracharme y mendigar. Y si ustedes creen que me avergüenzo y que con eso me van a humillar y me van a callar. Agárrense. Porque hay apóstata divina para mucho rato. Y por supuesto que los voy a seguir exponiendo. Para que a mí me callen van a tener que venir hasta la puerta de mi casa y cortarme la lengua. Tanto que han criticado a Haciel por el amarillismo y ustedes tomaron lo que les combino de esa información para torcerla y querer asustarme. Me quieren revictimizar. Pero ¿saben qué? Yo ya pasé a otro nivel. Nada. Absolutamente nada de lo que ustedes digan. De la información que tengan. De lo que expongan de mi vida. Me importa. Porque estoy muy pero muy orgullosa de todo lo que he tenido que vivir. Y todo lo que he superado para llegar a estar donde estoy. Si ustedes nunca han tenido problemas y nunca han pasado dificultades. Ya los quiero ver cuando las pasen. Ya los quiero ver a ver si son igual de chingones como yo. Les da coraje porque ustedes son unos mediocres. Ustedes lucran con el sufrimiento de los ex testigos de Jehová. Saben que las personas salen vulnerables de la secta y ustedes las revictimizan otra vez. Se hacen pasar por psicólogos para estafar a los ex testigos de Jehová. ¿Y por qué creen que les surge tanto que esos canalillos lleguen a los mil seguidores? Pues para empezar a lucrar con las víctimas. Yo no necesito limosnear. Yo sé trabajar. ¿Y qué importa si algún día tuve que bañar perros? Si gracias a eso pude darle de comer a mis hijos. Prefiero bañar perros que estafar a ex testigos de Jehová. Prefiero bañar perros que mendigar en frente de una cámara mientras me emborracho. Su gremio, su mini secta está tan podrida como lo está la Watchtower. Ustedes sin la Watchtower no son nada. Ustedes ni siquiera quieren que desaparezca. Se les acaba el negocio. Sin el broadcasting, Sema, se te acaba el show. ¿Quién eres sin la Watchtower? No eres nadie. Ni talento tienes. Ningún otro canal te ha pegado. Ni el de tu playback, ni el de tus compras en Aliexpress. A ti la Watchtower te da vida. Yo, a diferencia tuya, sí tengo vida fuera de la Watchtower. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Ustedes podrán decir misa y ser amarillistas y torcer la información y sacar lo que les conviene. Y a mí no me afecta. Gracias por intentarlo, pero eso no me va a detener. Pueden intentar desprestigiarme, pero todo es récord público. Es más, aquí les voy a dejar el link. Cualquier persona que esté interesada en leer la demanda puede hacerlo. Yo soy un libro abierto. Nada más asegúrense de leer hasta el final, en donde dice que ya el caso está cerrado y está liquidado. Eso sí, que quede bien claro que esta mini secta es igual que lo que tanto critican. Rafi Bebé estaba llorando que porque la cocodrila había expuesto su dirección. Y véanlo a él hacerme esto. Hago responsable a Rafi Bebé, a Condorito Torres y a Semamón Morris de cualquier cosa que me llegue a pasar. No creo que se atrevan a tanto, pero por si las moscas. Oigan, y ya, dejen de ser tan cobarde. ¿Cómo es posible que yo tengo más huevos que ustedes? ¿No les avergüenza? ¿Qué es eso de que se anden escondiendo en cuentas falsas para amenazar? ¿Para quererme intimidar? Muy hombrecitos han de ser. Esta comunidad de ex testigos de Jehová es tan pequeña, pero para esta gente que solo vive de eso, es su mundo. Es lo más importante. Porque no tienen oficio ni beneficio. No tienen otro propósito. No les interesa salir adelante, estudiar y superarse. Vean nada más quién dirige este gremio. Los mismos ansiasmos con primaria trunca se hacen pasar por psicólogos. Háganme el chingado favor. ¿Hasta dónde llega su avaricia con tal de estafar a las víctimas más vulnerables de la Watchtower? Eso sí que no lo voy a permitir. Y saquen la información que saquen de mí, nada, absolutamente nada me va a detener. Ya les dije, van a tener que venir a cortarme la lengua para que yo me calle. No hay algo que me cause tanta repulsión que la revictimización que ustedes están llevando a cabo. Lo único que he hecho es exponer lo que ustedes mismos han dicho de su propia boca. Así es que no les sorprenda que esta gente sea capaz de llevar a cabo un acto terrorista. ¿Qué creían? ¿Que por una deuda de mi ex marido me iban a arruinar la reputación? ¿O por Bigfoot? A mí todos ustedes me la pelan. Uy, me van a exponer por eso. ¿Qué comparan una deuda y a Bigfoot con fumar popper? ¿Con dilatarse los anicetos? ¿Con darse por el chiquistriquis? ¿Con meterse todas las drogas a vidas y por haber? ¿Y cuchiplancharse a cuanta mujer puedan? No mis vidos, no somos iguales. Aposté friends, ya, como resumen. Esta gente es mafiosa. Son muy malos. Y todo está solapado por el centiniebras. Yo lo vi, yo lo vi con mis propios ojos hoy en el aire de Sema. Que no les digan, que no les cuenten, que no les hablen bonito. Porque lo único que quieren es abusar de su buen corazón. Muchos ya salimos de la secta. Pero para otros, la secta aún no sale de ellos. Aposté friends, inviertan su dinero en su desarrollo personal. En ustedes mismos, en su crecimiento. No lo desperdicien con estos supuestos activistas serios, puros y verdaderos. Que como dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es lo que menos tienen. Cuídense y acuérdense que si los perros ladran, es porque vamos avanzando. Aquí hay apóstata divina para rato y nada ni nadie me va a detener. Los amodoro. Hey Rick. Yeah. I heard you have a message for Sema. Who the fuck is Sema? That's what I'm saying. Who the fuck is Sema?